Esta es la historia de María Reuters, una hermosa adolescente, para otros una niña aún. Y todo comienza con su pretendiente, quien llamaremos Adolf, el cual quedó cautivado de esta joven que reunía su definición de raza de belleza aria. Era María Josefa Reiter, conocida como Mitzi o Mimi, quien era rubia de ojos celestes y ascendencia germana perfecta. Con quien mantuvo una relación imposible y complicada, que la llevó a una depresión constante una y otra vez. María, siendo todavía una adolescente, se dejó cautivar por Adolf en la ciudad de Bavaria. En septiembre de 1926, ella tenía 16 años tan solo, y él 37, manteniendo una relación secreta, que para ella no era suficiente. Cuando Adolf quería que fuera su amante solamente, ya que ella quería una propuesta de matrimonio, algo serio. Se conocieron en una plaza de Berthesgaden, su ciudad natal, cuando sus perros se encontraron y comenzaron a jugar. Al principio, no se dejó impresionar Mimi, como le decían, pero todo cambió una noche cuando la invitó a un mitin en un famoso y lujoso hotel. Adolf, al verla entrar, interrumpió su discurso efusivo de su partido y corrió a recibirla y besarle la mano, impresionándola tanto a ella como a toda la comitiva del partido. Aquel suceso marcó el inicio de ese romance intermitente. La pareja comenzó a tener encuentros en sus largos paseos por las montañas, donde desde el principio, él le pidió que lo llamara El Lobo, y él la bautizó con su nombre, Ninfa del Bosque. Al pasar el tiempo, él se comprometió más con su partido e ideas, separándolos y sumiéndolos en tristezas y depresiones. Para ambos. Él insistía en que fueran amantes, pero ella lo rechazaba, esperando algo serio de nuevo, lo cual lo alejó de ella, ya que algo serio podía afectar su carrera política. Ambos perdieron el contacto para 1927, y la Ninfa de Adolf intentó suicidarse, pero la salvó de esa acción, desesperada su cuñado, quien estaba cerca. En 1930, María se casó con un hotelero, pero no duraron más que un año. Luego de su separación, ella buscó acercarse a Adolf con ayuda de Rudolf Hess, quien la introdujo en el círculo hitleriano, lo cual revivió el amor de ambos. Adolf le pidió de nuevo a Mimi que fuese su amante, pero ésta insistía también en que quería algo serio, matrimonio. Sí, años atrás Adolf se negaba a casarse con ella. En aquel momento la situación era del todo inviable. Él no aceptaría de esposar a una divorciada. Encontró a Eva Brown, la que conoció en octubre de 1929. Esto hizo que María se casara por segunda vez con un oficial de la SS, quien murió a los meses en batalla. Al enterarse Adolf, le envió cien rosas rojas, como muestra que compartía el dolor de lo sucedido. Luego de la muerte de Adolf, María no minimizó su formiente apoyo a los ideales de Adolf, lo cual mantuvo hasta su muerte en 1992.